El senador electo de Morena, Martí Batres Guadarrama, anunció que el grupo parlamentario del que formará parte el próximo 1 de septiembre en la Cámara Alta, Eliminará el carácter punitivo de la reforma educativa implementada por el presidente Enrique Peña Nieto. En conferencia de prensa desde las oficinas de Morena en la Ciudad de México, el exsecretario de Educación Capitalino apuntó que Sudán cada va por reformar el artículo 3 constitucional para quitarle el carácter punitivo a la modificación que hizo el actual gobierno a la norma educativa. La modificación que precisamente queremos hacer es eliminar, derogar, la parte en que se vincula la evaluación con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente, indicó. Batres criticó que esta reforma educativa se vinculó a la permanencia en el empleo, es decir que la evaluación no se vio como un proceso de mejoramiento de los docentes, sino que hubo un mecanismo para perseguir y castigar a los profesores, apuntó. Recordó que dentro de las dos secciones gubernamentales anunciadas por el ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, el punto 8 refiere al compromiso de modificar o revocar la reforma educativa, y adelantó que de su parte va a plantear iniciativas para modificar la Constitución, particularmente la fracción 3-RA. Del artículo 3-RA, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también la Ley del Servicio Público Docente. Asimismo, planteó que busca realizar foros alternos a los que ya se tienen contemplados para discutir el carácter de la reforma, en donde se incluirá a todos los involucrados en la materia, desde los gobiernos estatales, gremios magisteriales, padres de familia y gobierno, así como legisladores. En cuanto a la fecha y ruta que habrá de seguir el proceso legislativo no especificó tiempos, pero indicó que es un compromiso de campaña que habrá de llevarse a cabo. Política AMLO promete a maestros cancelar la reforma educativa política AMLO, vamos a construir una verdadera democracia, no una dictadura. Política AMLO, vamos a construir una verdadera democracia, no una dictadura.